Muchísimos años atrás, muchísimas décadas atrás, los hermanos McDonald's, los creadores de una manufacturía de comida, habían iniciado en realidad un pequeño puestito que atendía autos, un par de puestitos fueron abriendo, donde las camareras le daban de comer, atendían a todos los autos y camiones que paraban en los antiguos McDonald's, entonces tenían muchas empleadas con varios platos y varias cosas que se le ofrecían a la gente que estaba en auto, que estaba en vehículos, que estaba en auto, en camión, etc., vagonetas, etc. Los tipos descubrieron que podían abaratar costos echando a todas las mujeres, a todas las camareras, estamos hablando de lugares que tenían a veces hasta 50 camareras, o sea, mayoría de personal femenino. ¿Y qué se les ocurrió hacer? Achicar los menús, empezar a vender solamente hamburguesas de carne, de pollo, tres o cuatro papadas más, y hacerlo en forma de que los empleados tuvieran que hacer una sola cosa. Esto les permitía pagarles muchísimo menos, y además les permitía hacer compras mayoritarias, o sea, el mayor comprador de carnes y de papas en todo el país eran los hermanos McDonald's. Claro, logrando muy poco costo de producción y grande rendimiento de venta, se hicieron multimillonarios, en muy poco tiempo, en tiempo récord, y acapararon todo el sistema de producción de alimentos. Cuando ocurre algo así, lo que se genera son alteraciones en la alimentación de una nación, y ellos lo lograron a nivel mundial, no solamente a nivel nacional. Entonces, empezaron a hacer pollos que en 49 días ya estaban criados para ser vendidos como alimento, cuando generalmente un pollo necesita tres meses. Obviamente, alteraciones hormonales, esto genera que los pollos no tengan desarrollados sus órganos internos cuando ya tienen el peso que tienen y sus músculos, y entonces no pueden caminar, no pueden sostenerse en pie, hacen tres pasos, ya tienen como pre-infartos y se caen. Es un sufrimiento terrible, además es una comida mucho menos sana que la otra, y de hecho se les dan antibióticos y cada vez se vuelven más resistentes a los antibióticos. Estás comiendo algo que es completamente diferente a lo que comerías en otro tipo de proceso económico. Todo en favor de que un millonario se haga cada vez más multi-multimillonario. ¿Qué tendrá que ver? Dirán ustedes esto. Bueno, cuando yo veo que hay mujeres que dicen que son feministas y comen en McDonald's, yo les aseguro que de feminismo no saben una mierda. Cuando dicen que quieren puestos femeninos y demás, y van a comer a donde un tipo generó el despido de todas las minas, bueno, evidentemente no saben de lo que están hablando. Y así podría citar millones de ejemplos sobre cuáles son las formas hipócritas en que se usan políticamente un montón de cuestiones. Pero vamos a hacer ese pequeño, pequeña introducción, que es mucho más compleja y mucho más amplia, y además abarca también una cuestión ligada a Monsanto y demás. Y no te dejan filmar en cómo crían a esos pollos, por un montón de motivos, porque no comerías nunca más en McDonald's, por ejemplo. Es uno de miles de ejemplos que podría dar. No tengo tiempo ni dinero para poder dar miles de ejemplos ahora. Y menos en esta situación que estoy, ¿no?